Este, yo creo que empezamos con Ana, ¿te parece? Bien, Ana, bienvenida. Contanos, desburranos. En esto de agradecer, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, a Darío especialmente, y a toda la tierra de Salta. Yo vengo de España, ya hace unos años que estoy introducida en esto del Chinen Chi Kung. Chi quiere decir sabiduría, es una calidad de inteligencia muy elevada, que quiere decir que el ser se abre al universo, se reconecta con el universo, eleva sus niveles de conciencia y es capaz de adquirir la sabiduría de toda la humanidad, de todo el universo y funcionar en un sentido de paz, de armonía y de paz sobre todo consigo mismo. Nen quiere decir capacidad y capacidades son las capacidades extraordinarias que tiene el ser humano, capacidades especiales como ser, comunicarse mente a mente, mover objetos, pero sobre todo entrar en esas conexiones, ser árbol, ser montaña, ser nube, ser pájaro, y por supuesto cuando uno es árbol, montaña, nube, pájaro, realmente puede vivir en armonía con toda la naturaleza y comprender al otro ser humano también como parte de ti mismo. No soy yo, no eres tú, somos una totalidad completamente conectada. Chinen Chi Kung es una creación del doctor Pang Ming, el doctor Pang Ming es médico occidental, médico oriental. Podemos pasar fotos. Ah, estaría fantástico. Ahí está la foto de Pang Ming y podemos pasar un poquito el video. Del hospital, del hospital de medicina. Ahí está el doctor Pang Ming y es un hombre que tuvo la virtud de reconocer que muchos pacientes de él estarían mejor practicando Chi Kung, esa arte milenaria de la conciencia y de la energía, que maneja la conciencia y la energía, y además no solo eso, sino que él tendría capacidad de curar a miles de personas en una sola oportunidad. Es así que el hospital sin medicina, ¿eh? En Auxia, en Auxia, Huasia, Huasia, el centro Huasia. ¿Dónde está eso? Eso es a cinco horas de Pekín. A cinco horas de Pekín funcionó durante el lapso de diez años y después la experiencia culminó por cuestiones políticas. Lo pusieron preso. Lamentablemente. ¿A Pang Ming? A Pang Ming lo pusieron en... ¿En trabajo forzado? Sí, sí. No, en preso domiciliario. Simplemente no podía dar conferencias ni podía enseñar. Porque Chi Kung es un camino de liberación para el ser humano. Y entonces, paralelamente, había otras corrientes de Chi Kung que empezaron a enfrentar al gobierno chino. Y eso llevó como consecuencia que se reprimiera todo el Chi Kung. Y así, actualmente, otra vez sale a luz el doctor Pang. ¿Está libre ya ahora? Está libre y ha sido reconocido como profesor de una de las grandes universidades de China, de medicina china. Y, obviamente... ¿Ese es Pang Ming? Este es el doctor Pang Ming. ¿Ese es? Y este es uno de sus estudiantes más allegados, que es Wei Chifeng. ¿Qué maestro? Uno de mis profes. Yo tengo formación con Wei Chifeng, con Chen Chinchuan y con Liu Xianxie. Tres profes que han estado en el hospital. Sí, ahí están las fotos. Sí, 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 sí. Son muy especiales y con mucho sentido del humor. Y, bueno, ellos te relatan su experiencia. Por ejemplo, Liu Xianxie contaba... Esta es la clínica. Esta es la clínica y esta es una de las experiencias de entrenamiento. Y se trabajaba con la gente en lo que es la teoría Hung Yuan, de la completud Hung Yuan. Él crea una teoría del todo, el doctor Pang, donde explica cómo todo está interrelacionado y cómo se trabaja en campos de energía. Nosotros acá estamos formando un solo campo de chi, simplemente por estar en un mismo programa. ¿Y con los resultados médicos que tenía ahí? Ahí los resultados médicos eran de un 95% de mejoras en general en todas las patologías. Hay más de 180 patologías y hay una cosa muy interesante que tiene Chinen Chikung y es que no distingue entre una patología y otra. No es lo importante el cartel o la etiqueta que se te ponga, sino que todas se tratan de la misma manera. Como la uroterapia. Las personas que llegaban al hospital sin medicina no eran considerados enfermos ni pacientes. Eran considerados estudiantes y practicantes de Chikung. Y estaban al mismo nivel que los profesores, practicando ocho horas por día. Unas prácticas que yo he vivido porque estuve en un centro en la isla Jainan. Estuve 25 días en un centro de longevidad y de salud. Y practicábamos desde la mañana, antes del desayuno, hasta la noche, después de la cena. Y es un ritmo muy agradable, con un ritmo horario de comidas espléndidamente puestos, que no tienes hambre nunca. Y realmente el efecto es muy sanador. Podemos decir que en mi caso personal, por ejemplo, yo no tenía una patología determinada, digamos, con etiqueta. Pero sí, a mis 52 años, me quise hacer completamente responsable de mi salud. Empiezan deterioros, empiezas a olvidarte de cosas. Y dije, pues esto no puede ser. Ni con médico occidental, ni con médico chino. Quiero ser 100% responsable de mi salud. Y empecé a practicar. Empecé con las sentadillas, que tú conoces. Y bueno, pues de ahí en adelante empecé a autodidacta. Y después ya aparecieron los maestros. Y bueno, pues casos así de recuperación. He vivido y presenciado casos sorprendentes. Algunos de los que me cuentan los de salud. ¿Pero en qué caso de enfermedad puntual? Por ejemplo, un cáncer de mamá, una compañera mía, eso concretamente en una práctica de recuperación de 10 días, pues a ella se le redujo a nada el tumor. O sea que de tener un diámetro de 3 centímetros pasó a tener milímetros. Eso sí lo puedo corroborar yo. Después, patologías menores he vivido también, como lo que es pasar de estar bastante descentrado. O una persona que es fumadora, que tenía dolores crónicos y va a una charla, a una charla estoy hablando de Chinen Chikun, donde se hace una sanación grupal. Este fue el caso de Chin Chin Chuan, el que hizo. Y la mujer salió de ahí, fue a prender su cigarro y ya no quiso fumar. Y el dolor de cabeza que le tenía desde hace 10 años, pues había desaparecido. Y luego fue conmigo a mis clases y esta mujer, pues de vez en cuando aparece con alguna, ¿no?, con algún achaquecito. Y practicamos, pues tranquila, practicamos con mucha alegría y con mucha decisión. Y ahí, pues la labor del campo de Chin es muy importante. Porque estamos, cuando trabajas con un grupo, está todo el mundo dando la misma información. Todo el cuerpo está saludable, toda la energía fluye bien por los canales, se recupera la energía vital. Cualquier patología que tengas es una condensación de un estancamiento de energía. Entonces, como tú en la práctica de Chinen Chikun lo que haces es que todo el cuerpo empieza a hacerse inmaterial, o sea, a vivir la parte sutil del cuerpo, cualquier densidad se transforma en chi. Y por tanto, cualquier densidad puede fácilmente, con la práctica, con la perseverancia de la práctica, desaparecer. Los ejercicios son 15 minutos, ¿no? 15, 20 minutos. Depende, depende. Tú, depende del grado de enfermedad que tengas. Cuanto más enfermito estés, es más adecuado que tu práctica, es más. Claro. Y esos movimientos de cuerpo son los que producen la liberación de energía y el efecto de sanación. Son los movimientos y es la conciencia. En Chinen Chikun te llevan a que adquieras un foco en tu conciencia y que aprendas a desapegar del mundo exterior y de las cosas materiales tu conciencia. Habitualmente creemos que la felicidad está en las cosas que tenemos, ¿no? En la economía, en el coche, en la casa, en la mujer, en los hijos, etcétera, etcétera. Pero en Chinen Chikun empezamos a traer la conciencia al interior y empezar a disfrutar de uno mismo, a disfrutar de todo en la vida. Eso es lo más importante de Chinen Chikun. Practicamos Chinen Chikun para aprender a disfrutar y disfrutamos de todo lo que la vida nos traiga. O sea, no juzgamos ni bueno ni malo. Ay, lo trajo la vida, pues algo que tengo que aprender y crecer en mi nivel de conciencia. Y por eso es muy hermoso, ¿no? Porque te abres, aprendes a abrir tu corazón, ¿eh? Y el corazón ya empieza a funcionar en una unidad con la mente, ¿no? Es el corazón de la mente. Y me contaba una profesora, la profesora Wang, que llegó al centro este donde estuve en Hainan durante 25 días. La mujer llegó con una depresión, con un insomnio crónico y con un cáncer de mama también, con presbicia. Y la mujer en 15 días se curó de su cáncer de mama y en un mes, practicando, se curó de su insomnio crónico. La presbicia fue muy rápida, ¿no? Y entonces yo le pregunté a la doctora, a la profe Wang, que es una mujer de Mongolia, de la Mongolia China, una mujer muy hermosa, y me decía lo que me salvó, ¿cuál fue la práctica que la salvó, profesora Wang? Y ella me decía, ¿la práctica? No, es que yo abrí mi corazón y lo hice tan, tan, tan grande que fue mi corazón el que me salvó. Obviamente, aprendes a abrir el corazón práctica tras práctica, ¿no? Y eso es también muy enternecedor. Digamos que esencialmente enfermamos porque durante todo el desarrollo de nuestra vida como seres, hemos ido adquiriendo creencias limitantes. Y esas creencias limitantes van haciéndonos menos de lo que somos. Somos seres inmensamente grandes, inmensamente poderosos, inmensamente fusionados con todo el universo, ¿no? Entonces, cuando tenemos que desaprender eso que hemos ido aprendiendo, para entrar en realmente la responsabilidad de lo que somos como seres humanos. Y es hermoso el camino de Chinen Chikung en ese sentido. Es muy liberador. Y además, en ese no soy yo, no eres tú, somos uno, pero a la vez sigue siendo tú y a la vez sigo siendo yo, todo el proceso de salud que yo realizo conmigo mismo, te repercute a ti. Y todos tus pequeños cambios y pequeñas mejoras me repercute a mí. Y estamos enviándonos la información de que no pienses en tus proyectos como algo de futuro. Tus proyectos los tienes que ver realizados en el momento presente. Porque si lo piensas como algo futuro, ese proyecto se va a bloquear. Porque es un anhelo de algo imposible. En cambio, también nos enseña el Chinen Chikung que nuestros proyectos de vida son realizables. También en el gran campo de Chinen Chikung, que además el doctor Pan tiene que ver con ese campo de Chi, él se está enviando información, son millones de personas que están enviando buena información. Y únicamente buena información a ese campo, ¿no? De realización, de liberación, de salud, de proyectos realizados, de posibilidades de vida ilimitada, ¿no? Y entonces, pues en ese gran campo de Chi, tú siempre pones a tu familia, ¿no? Tú practicas para ti, tu mejora es lo fundamental. Pero inmediatamente a la familia, el Chikung más difícil, pero el más elevado. Y luego a la sociedad, luego a la naturaleza, luego al universo. Es pura poesía Chinen Chikung, pero una poesía concreta. La vida la llevas a Chinen Chikung, y Chinen Chikung a la vida. Es muy asombroso porque se transforma en una cultura y en un estilo de vida. Ahora, usted tenía tres especialidades diferentes, ¿no? Por lo menos ahí vivimos, ¿no? De las cosas que he hecho en mi vida. Bueno, no, sobre esta, la práctica de Chikung. ¿Qué diferencia hay? A ver, ¿a qué te refieres? ¿Por qué? ¿Por los tres profesores? Sí, los tres profesores. No, los tres profesores son, con los tres he aprendido nivel uno. Uno con otro y con otro. Y con dos de ellos, nivel dos. Y ahora con el que aparecía, con Weich y Fen, voy a aprender el nivel tres. Entonces, he repetido con los profesores, una y otra vez. Porque siempre vas incorporando información en la medida en que te vas permeabilizando. Entonces, tú puedes recibir una vez, otra vez y otra vez el nivel uno. Pero tu conciencia, como se va amplificando, lo va a captar cada vez más profundo. De tal manera que la transformación interna es siempre, siempre va a más. Entonces, esta práctica, una vez que uno aprende, ya la hace solo, ¿no es cierto? Es liberador. La idea es que damos todos los recursos para que la persona pueda practicar sola. Y cada tanto se puede encontrar, porque el grupo también es interesante, pero aquí en Salta sabemos que hay gente que practica. Y se pueden juntar y practicar juntos, y eso potencia el sentido de alegría. El ser humano es esencialmente gregario. Y trabajar, practicar en grupo, obviamente, que te va a aportar la experiencia. Y cómo te fue en esto, y cómo te fue en aquello. Y es un sentido de alegría muy grande. Y ese sentido de alegría es una de las principales actitudes con las que te tienes que encontrar para practicar Qigong. Primero la postura, ¿no? Si es de pie, es una, adecuada. La cabeza siempre tiene que estar abierta al universo y los pies firmes en la tierra, ¿eh? Impulsando hacia arriba el sentido de verticalidad del ser humano. Y luego, un sentido de felicidad. Conectar con algún momento de alegría, conectar con algún momento relacionado con un atardecer, un amanecer, una llovizna suave, el olor a tierra mojada, algo que te llene de felicidad, como esa maravilla, ¿no? Cuando florece, toda salta, no sé, en la primavera, ¿eh? Todos esos elementos de la naturaleza que nos ponen contentos, pues, y lo traes al interior. Imagínate que hay personas que pueden tener, como cualquiera de nosotros, y nunca han agradecido a sus células, por ejemplo. Nunca han tenido una mirada de ternura hacia el agua de su cuerpo. De eso se trata también Chinen Chikún. Hay un problema enorme en esta sociedad en donde la gente vive sumida en lo cotidiano y se pierde la perspectiva de lo que es la expectativa de generar una nueva conciencia y forma de ver, ¿no? Lamentablemente lo digo a esto porque lo cotidiano se vuelve trágico, así lo dice una canción. Y en este contexto de vida, muchas personas tienen que vivirlo diario. Se levantan ya, se levantan y dicen, ¡ay, qué mal que no! Dios mío, si te levantás así, sin duda que te estás tragando una cucharada de veneno por minuto. Mala información, mala información. Mala información, cargando mal, cargándose mal. Se trata de, bueno, pues que de esta manera vamos, poco a poco en nuestro entorno vamos generando un cambio, ¿no? Y si nosotros empezamos ya a levantarnos con otra cara, con otra sonrisa, la sonrisa interior es una práctica del chikún muy ancestral, ya sabes que las endorfinas... Se generan artificialmente, incluso. Así sea falsa la sonrisa. Solamente elevando la comisura de la boca y la comisura de los ojos está segregando endorfinas. Y ahora, si le pones un poquito de canto, el doctor Pan es un artista, ¿no? Ha creado melodías. ¿Tenemos alguna melodía por ahí? ¿Cómo se le encuentra la melodía? Sí, 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 pues en mi página está... A ver si nuestro director... Sí, yo había mandado alguna con un video, que son los ocho versos, los ocho versos se cantan. Los ocho versos está inspirado en una oración budista muy antigua, milenaria. ¿Estamos con posibilidad de acceder a la página de la señora... El nombre de la página, ¿cuál es? Los versos nos lo mandé. A ver. Es Chinen Cuenca, Chinen Cuenca, de Facebook. Con eso ya lo encuentra. Bien, y ahí encontramos los versos. Y ahí encuentras los versos que vienen con la música. Está cantado por mí. Y también, pues en internet también encuentras cantados los ocho versos por alguna cantante china también. Son bien bonitos. Pero además los ocho versos te ubican, ¿no? Te van armonizando todo tu campo de chi para que comenzar el día, por ejemplo, o comenzar tu práctica. Y comienzas completamente centrado, completamente en eje, ¿no? Y completamente en paz contigo. ¿Se siente la energía? Hombre, sí. Y en general las personas la sienten rápidamente en Chinen Cuenca. Se siente rápido, ¿no? Sí. Se toma la energía de diferente, de la tierra, del horizonte. A reconocer la propia y luego también atraer al chi del universo, la energía del universo. Sí, se siente. Para que recuperar toda esa energía vital que podemos haber perdido, ¿eh? Por las emociones, por los enfados, por tantas, digamos, por tantas situaciones que nos hacen amargarnos la vida, ¿no? En diferentes niveles. Entonces, podemos recuperar esa energía vital, ¿eh? Y podemos sentirnos bastante más fuertes, podemos sentir la maestría de las emociones, ¿eh? O sea, estar de forma estable en la vida, ¿eh? Emocionarnos, sí, pero vemos venir las emociones y las procesamos adentro, no se las tiramos a las personas, ¿no? Para liberarnos de las emociones, ¿no? Nos hacemos 100% responsables las emociones, las vivimos y las mutamos en un sentido de realización, en un sentido de alegría, en un sentido de servicio a la sociedad. ¿Y algún ejercicio sencillo como para sentir la energía? Vos estabas haciendo... Sí, 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 sí. A ver. Pues, un ejercicio sencillo para sentir la energía es que tú pongas las manos lo más juntito que puedas y cierres los ojos o mires el espacio que hay entre una mano y otra y vayas apretando un poquito más, un poquito más, un poquito más, sin tocar, sin tocar. Y ya luego separas, separas unos 10, 15 centímetros y juntas otra vez. A todo esto tú lo haces y piensas que tu cabeza, ¿eh? Es como si fuera el cielo azul y que tus pies fueran la tierra. Y abres y cierras, abres y cierras, presionas cuando cierras, parece que hay algo ahí. Sí. En ese vacío parece que hay algo, ¿eh? Y vas separando y sientes la unión entre los pulgares, los índices, los dedos medios, los anulares y los meñiques. Y ya... Y ya luego, pues, cuando sientes eso, ya te das una lavadita de cara, así. Como si fuera agua pura. Ajá. ¿Eh? Sí. Es posible sentir agua. Sí, se siente. ¿Eh? Y ya, pues, si quieres, eleva los brazos sobre la cabeza, ¿eh? Y sientes que tus manos, tus manos pueden llegar hasta el cielo azul y recibir esa cosa tan sutil y tan hermosa que lo llena todo y no se ve. Y ya lo traes por el centro de la cabeza, recordando que cuando éramos bebés teníamos las fontanelas abiertas y lo traes por el frente y lo traes por el cuello, el pecho, hasta el abdomen. Y ahí ponés las manos sobre el ombligo, justamente, ¿eh? En el ombligo vamos a pensar que seguimos siendo bebés. Y vamos a pensar que a través de ese ombligo nos nutre el universo. ¿No? Y pensamos profundo en el interior y ahí se va recuperando esa energía vital, ¿eh? Esas ganas de vivir, esa fuerza y esa flexibilidad de los tendones. Muy lindo. Perfecto. Muy sencillo y... Usted puede practicar. Este es una...